La pandemia del coronavirus ha vuelto a poner a América Latina con un aumento en el número de contagios en el punto de mira. En las últimas horas el presidente de México y el de Venezuela han asegurado que serán los primeros en probar la vacuna cuando ésta llegue al mercado. Yo sería el primero en dejarme vacunar. Llegará el momento que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. ¡Pum! Me voy a poner la vacuna para dar el ejemplo. Y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas.